En mi vida muriendo, y entregar y más viviendo, el pasaje más horrendo, es lo que llamas sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, entre tu amor y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi vida.